Eeeh Este culo natural o no plástico Eeeh Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Reaccionando a Meme Random Y es que subo vídeos todos los días Así que os recomiendo que si os gusta esto Os suscribáis, subo vídeos todos los días Subo dos vídeos diarios Donde pues uno es reaccionando A Meme Random y el otro pues puede ser Una reacción a Misal Sinfonía, Fernanfloo Puede ser un gameplay, si también hago gameplays Tranquilos, hago de todo Así que os recomiendo que os suscribáis que es gratis Vamos allá a reaccionar a Meme Random 241, ¿por qué? Porque sí, porque me han salido En recomendados y pues le he dado Vamos allá El personaje de un anime XD Por si acaso Lo peor es que es verdad Uh, Peter Oh, qué bonito Lo amo, no, no, lo amo Eres un puto superhéroe X-Force X-Force Google, ¿puedes ser tu propio abuelo? Perdón Estás enfermo, Bruce Wayne Supón que te casas con una viuda Que ya tiene una hija adulta Y tu padre se casa con la hija adulta de la viuda Ahora la hija Ahora la hija de la viuda se convierte en tu madre Como la madre de tu madre es tu esposa Tu esposa también es tu abuela ¿Qué? Ah Y como esta es casi Oh my god Me acabo de reventar la cabeza Los jóvenes Transmisión en vivo Juguetes de Toy Story vigilado en vivo Para ver si se mueven como en la película 21.581 Y después yo hago un directo Y no lo ve nadie Cr7 durmiendo ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un momento Ya sé qué sucede aquí Se han vuelto idiotas Motivos por los que deberíamos ser novios ¿Tienes toda mi atención? Soy muy cariñoso Tire, tirito, tirito, tirito Te haré muchos regalos ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! Llevo un mes vigilándote Sé dónde vives Y a la hora que tus padres te dejan sola en casa, baby ¿Pero qué dices? Este negro está loco No, oye, yo me largo de acá Te debería cobrar renta Para vivir en mi pensamiento, bebé Oh, qué perrito mamón ¡Oh, francho, franchute! Esto es oro Las chicas Los hombres nunca sufren ¿Qué no? Los hombres ¿Le enviarás una tarjeta a tu novio? ¡Sí! ¡Johnny! 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 El maestro viendo mi exposición en línea Es demasiado triste No mames, ese cabrón Si se pasa de lanza Wey, Sofía me acaba de terminar Me dijo que le compraron unos tacos por Rappi Pero wey, sabes que yo trabajo al día Tiene tiempo que no puedo trabajar por la cuarentena Y le dije que no tenía dinero Me dijo que no quería un pinche jodido de novio ¡Joder! Vaya Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Y wey, horas después subió un estado de los tacos Y puso, gracias bebé Tú sí sabes tratar a una mujer Yo la amaba Alas, no, no, alas, no, chicos No, tranquilos, tranquilos No pasa nada No, qué puto, o sea ¡Ja, ja, ja! ¡No! Examen, justifica tu respuesta Neta por la virgen A mí me lo dijo un primo Y yo le creo Esas son mis fuentes Y quien o sé contradecirme Él y sus papás son Hijos, es una amadora Bueno, va Unos momentos después ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Ya valió madre! ¿What? ¿Pero por qué? Pon droga Porque si no somos más ¡Ya, ya, ya, ya! A ver Solo es un beso Tampoco hace falta taparse los ojos Y todo esto O sea No sé A no ser que quieras taparte los ojos Para imaginarte otras cosas Y sentir más placer cuando te besan Entonces Pues No sé qué es peor Ni a más leyendo mis cartas a Santa Claus ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ese cabrón! ¡Qué pasa de la panza! ¡Ja, ja, 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 ja! Y en otras noticias Arrestan a un delincuente Y le encuentran ¡Pá! Dice que son de su primo John Wick ¡Ja, ja, ja, ja! Casi Casi cuela Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Pito meteórico He visto demasiados memes Mil tareas Ahora va a tener que corregirlas Una por una Tu alma está manchada Con la sangre de inocentes ¡Sientes el dolor! ¡Mándeme una foto a tu olla! La neta ya me prendí Oiga señor Cálmese No es que si era Con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear No tengo Solo tengo viejas Ay ya me dio la calor Ya señor Pero no calor así normal Calor del rico Calor del rico No, le va a mandar una foto Con la vieja Literalmente vieja ¡No señor Esperense otra vez! ¡No! ¡Añonga! ¡Añonga! ¡Mes ojos! ¡Mes ojos! ¡Qué predecible! ¡Qué guay fue esto! ¡Tío! El 2020 sorprendiendo ¡De perra! ¡Aún sigues con vida! Cuenta algo inocente Que querías de niño Así que En sus mentiras En mi casa había una radio De esos antiguos de bulbos Era un tremendo cajón Yo creía que los cantantes Estaban adentro Y pues lo rompí para ver Hostia Le dieron dar Hostia Qué cifras Los feos besamos más rico Porque no sabemos Cuando volveremos a besar Póngase Besar Como otra palabra Los feos ni besamos Ya Tengo razón Pero tienes razón Puede enteras que Meme Random Y el Random Son la misma persona El Random En su cuenta secundaria Y en otras noticias Se cierra el mayor agujero De la capa de ozono De la historia En el Ártico ¡Oh my God! ¡Oh my God! Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo A veces pienso tirar la toalla ¡Qué mal! Pero después Pero después ¿Con qué me seco? ¡Oh! ¿Por qué el mundo Está tan impensivo? ¡Yo te invito! La princesa Cajar Cajar Quejer Cojur Cojudo Eso no me lo esperaba La princesa Cajar Fue considerada El último símbolo De la belleza En Persia Era símbolo De perfección Mi reina Durante la década De 1900 De hecho Tuvo 145 Pretendientes De la alta nobleza De 13 jóvenes Porque ella rechazó su amor ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? 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 ¡Qué pibonazo! ¡Madre de amor hermoso! ¡Es sojón! Se les acabó su gordito Oración para bajar de peso ¡Ah, caray! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Esto es increíble! ¿Qué diablos? Cuando le contestas mal A tu mamá Ah, pensaba que había algo más ¿Y se molesta? Su poder de pelea Es de 100.000 Y ahora es de 8.000 Y sigue subiendo Mi novia Amor Hoy te presentaré A mis padres Trataré elegante Yo, Simón Uy, uy Uy, uy No, no Qué hombre No, no Qué estilo ¿Qué? ¿Cómo? Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo A ver, mujeres ¿Cuál es Goku? A ver, ve, a ver Atrévanse A ver, digan No me digas No me digas Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas No me digas Por favor No me lo digas Uno Bardo padre Dos Noten segundo hijo Tres Turles Enemigo Se cree que es el hermano de Goku Cosa que nunca se confirmó Eso no lo sabía Ese lo sabía Es un tío Qué mierdas Qué película más Rara y satse Pua Pero nunca dejó De visitarme ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Amigos son amigos Para siempre y por siempre Vamos con el meme final Si es que hay un meme final Recordad que subo vídeos todos los días Así que ayer subí un vídeo Y mañana voy a subir Así que suscribiros para más No hay meme final Bueno pues espero que os haya gustado Yo os dejo con un poquito de música Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!